Efectivamente, es más de 40 alternativas de ocio, son las que hemos diseñado para aquello de volver a generar espacios, espacios tan necesarios que aquello de la pandemia ha ido erradicando. Nos remitimos al pasado mes de mayo, cuando desde que descendíamos en la isla de Tenerife a nivel 2, el equipo se planteaba oye, no hay tiempo que perder, y arrancábamos con aquel encuentro de jóvenes de los diferentes barrios del municipio, un poco sembrando ya la base de todo lo que vendría después. Creíamos inminentemente necesario el volver a generar esos espacios de encuentro, espacios seguros, donde los diferentes jóvenes tuvieran oportunidad de empezar a construir. Es así que también les hemos dotado durante estas últimas semanas de talleres en los diferentes barrios vinculados con la igualdad, con la creatividad, y hemos continuado también con el trabajo ligado a los diferentes centros educativos. Termina la época académica, arranca la etapa estival, y teníamos claro que ante el parón de actividad se hace imprescindible generar esas alternativas. Y es así que planteamos de nuevo ese taller de verano, que este año vuelve a crecer y cubre casi todo el mes de julio. Antes lo planteábamos en apenas dos semanas. Este año creemos que es necesario implementarlo por aquello de dar cabida a nuevas actividades, no solo a los jóvenes, sino también a las familias, pues que a veces ven problemas por aquello del tema laboral. Se va a desarrollar concretamente entre el 5 y el 23 de julio, y vuelve a ser la muestra por excelencia de ese compromiso social. Son tres semanas cargadas de ocio formativo, completamente alternativo, haciendo el guiño a aquellos de los estilos de vida saludables, y al final es el ejemplo de esa apuesta firme por la concienciación social, medioambiental y de mucha otra índole. Recuperamos, por lo tanto, esos espacios de encuentro, espacios seguros, donde los protocolos COVID van a ir en bandera. Hemos limitado a 20 personas la participación en cada una de las actividades, como decíamos, más de 40, cuyas inscripciones arrancan mañana mismo, mañana 15 de junio, tanto telefónicamente como de manera presencial en la Casa de la Juventud, podremos optar a participar en ese taller de verano, como en el resto de actividades. Actividades en las que el medio natural, la riqueza medioambiental y paisajística, no solo de Tenerife, sino de Canarias, pues van a formar parte indispensable. Proponemos un total de 10 rutas para recorrer la isla de punta a punta y siempre de manera interactiva y con el fin de concienciar. Habrán cuatro salidas vinculadas al taller de verano, a la playa de Antequera. Como decía aquello del guiño a Canarias, también tendremos la oportunidad de visitar la isla de La Gomera para una visita al Parque Nacional de Garajonay. Subiremos al pico del Teide y también tendremos una ruta de energías renovables. Y todo ello entrelazado con otras muchas iniciativas, iniciativas donde también hemos querido dar cabida a los jóvenes emprendedores del municipio. La empresa Panda Freaks impartirá uno de esos talleres, por ejemplo, jóvenes que se abren fronteras en el mundo laboral, como puede ser ese otro ejemplo también de mano de Verde en Canarias con la construcción de esas cajas nidos o la oportunidad que damos a otro joven del municipio, como es el artista Goel Domínguez, pues para el desarrollo de diferentes actividades de creación artística. Bien, como ven, un amplio programa en el que hemos conjugado la naturaleza, en el que hemos querido que esa naturaleza casi nos sirva de escenario de muchos de los eventos que vamos a celebrar. Pero también hemos, a través de esos consejos que hemos recibido durante este último tiempo con respecto a la pandemia, pues hemos querido separar, no aglutinar en grandes grupos, permítanme la expresión, a los jóvenes para evitar estos contagios, porque no podemos olvidarnos que no hemos salido aún de esta pandemia, no nos podemos ni siquiera ver las caras con estas mascarillas, por lo tanto, yo hago un llamamiento a la responsabilidad, hago un llamamiento al cumplimiento de todas y cada una de las normas. Como ven, hemos intentado acercar los eventos a cada uno de los barrios para que sea de mayor accesibilidad, para que sea mucho más cómodo, para que evitemos los desplazamientos, etcétera. Pero, lo positivo de todo esto es que volvemos a tener actividad, volvemos a tener actos en la calle, volvemos a utilizar, como decía antes, y permítanme esa expresión, la naturaleza como escenario de muchos de estos acontecimientos que ha explicado el concejal. Por lo tanto, no me queda más que agradecerles a todos la participación, que disfruten, que aprovechen los momentos para interactuar, para formarse y, como no, para pasarlo bien en esta época de verano.